Este es el legado de los atletas y moja Sebastián Amadeo Ramón París de Santa que llegaron en 1962, así lo es, y que crearon la guardería y la granja experimental Mirabalda. Bueno y de fecha, ¿qué es lo que vienen? Vamos a la entrevista y está por lo de las minerías. ¿Y qué quieren preguntar sobre las minas? Pues saber cómo empezar o... ¿Y van a grabar o van a escribir o qué? No, vamos a grabar. ¿Sí? ¿Pero con video o con... nomás audio? Audio, no. ¿Y quién lo mandó para acá, para el museo? Es que estamos haciendo una nota periodística sobre las minas. Entonces yo voy a contar la vida de mi papá y él es minero. ¿Tu papá es minero? Sí, pero necesito saber, pues, el principio de la historia para agregarle eso al documental. Bien.